Te agradecemos mucho que te hayas desmañanado aquí con nosotros. Porque siempre se ha desmañanado, ¿no? No, ya tenía buen rato que no me levantaba así temprano para estar listo por lo menos así en un programa. Duré varios años haciéndolo, pero... ¿A qué hora te levantabas cuando ibas a síntesis? Cuando iba a síntesis yo llegaba a las cinco y media de la mañana al canal, entonces me levantaba más o menos cuatro y media, aproximadamente todos los días. ¿Por qué? Porque vivías en playas. Vivo en playas todavía. Vivo en playas, sí. Sí, pues tú ya más o menos conoces, ¿no? De allá vienes. ¿Qué digo? Afortunadamente a esa hora no hay nada de tránsito, pero nada, nada. O sea, literal yo creo hacía de playas a Otay unos 15 minutos. Pero sí tenía que llegar temprano, sobre todo porque si ocurría algo en el transcurso de la madrugada, no había nadie del personal que pudiera prepararlo, lo tenía que hacer yo. La mayor parte del tiempo no había algo tan relevante como para tener que tener ese tiempo de preparar. Pero si sí ocurría algo, ahí es donde si yo llegaba a las seis y media, media hora antes del noticiero, no me iba a dar el tiempo. Ya no la ibas a hacer. Oye, pues algunas veces te tocaron accidentes, yo me acuerdo. Sí, sí, sí. Al final o me tocaba a mí grabar las cosas en el trayecto al canal, ¿no? Entonces sí tenía que prepararme con ese tiempo por si ocurría algo, preparar la imagen, hablarle a las personas si ocupaba llamada de algún funcionario, sí, en sí preparar el programa apenas me daba el tiempo con una hora y media llegar antes. Sí, 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 así es, así es esto. Yo, platícame cómo fue que te profusieron ir allá, ¿qué pensaste? Y vamos a decir, ¿te imaginabas lo que ibas a vivir o fue algo totalmente distinto? Porque fue cuando te dicen, oye, te vas a ir a cubrir esto, a mí me mandaron a Centroamérica, pero cuando te dicen, sí sientes que el piso se te mueve. Fíjate que dos situaciones. Una, muchos me han preguntado o me dicen que es el sueño del periodista cubrir una cobertura de guerra y realmente yo nunca lo tuve en el radar. O sea, si hablamos de como el sueño o de lo que imaginé cuando estudié la carrera, por cierto, fuiste mi maestra, en las aulas y luego compañeros aquí en los medios de comunicación, yo siempre me visualicé reporteando en Tijuana porque muchos, incluso cuando iniciaba mi carrera, me decían, vete a Ciudad de México porque allá es donde están las cadenas grandes, las televisoras, radiodifusoras y donde vas a tener la posibilidad de hacer un trabajo no solamente a lo mejor local en Ciudad de México, sino a lo mejor irte a otros estados o coberturas a otros países. Como que me planteaban esa idea y nunca me atrajo. A mí el estilo de vida, digo, no sé, tú si has vivido allá, Rocío, no sé, a mí no me atrae. Como que siempre sentí que era mucha gente, no sé, demasiada como competencia llegando al grado a lo mejor de que la gente podía ser muy envidiosa. O sea, nunca me atrajo el estilo de vida. Entonces yo siempre me visualicé reporteando en Tijuana. Entonces realmente nunca pasó por mi mente llegar a cubrir guerras o algo por el estilo. Entonces se me presentó más bien las oportunidades poco a poco. Y la decisión, fíjate, de ir realmente no fue tan complicada. Si en años anteriores de repente te planteas escenarios, ¿qué pasaría si me ofrecen esto? ¿Qué pasaría? O sea, si pasa por tu mente y dudas en el momento, como no hay esa posibilidad latente, dudas, no sé si iría. No, yo creo que sí, no creo que no. Pero realmente cuando llegó ya la oportunidad y me dijeron, la verdad es que ni la pensé. O sea, fue inmediato el sí. Y además tú tienes familia. Sí, sí pasa un poquito o va cambiando tus decisiones a raíz de que sí tienes familia. Afortunadamente, siempre que hablo de familia, se me quiera un poquito la voz. Pues tengo una esposa que me apoya mucho en mi carrera. Entonces, las decisiones las tomamos entre los dos siempre. Y el proceso fue un poquito gradual. Entonces, eso se facilitó. Porque de estar cubriendo solamente Tijuana, como era en Síntesis TV, que ahí yo pasé muchos años de mi carrera, pasó de, bueno, de repente ir a Mexicali, ir a Ensenada, ciudades cercanas. Pasé a Frontera, donde en el periódico Frontera sí había como un cierto presupuesto de repente para hacer algunas coberturas más allá de la zona de Baja California. Y ahí me tocó hacer unas cuatro o cinco. Entonces, ya como de cierta manera es el primer paso, como poner el pie fuera del... Ya el agua en el agua fría, así como un poquito afuera, ya me tocó con Frontera ir a... Por ejemplo, cuando fue la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente, me mandaron a Ciudad de México una semana. Cuando fue lo de... Las Islas Marías. Ah, el traslado. Ajá, que lo convirtieron de cárcel a centro cultural. Centro cultural. Pues fue allá también unos cinco días. Ese tipo de coberturas fuera de tu ciudad, en donde no tienes todos los contactos, tienes que llegar a hacer otro tipo de trabajo, en donde sales de cierta manera de tu área donde estás acostumbrado. Y ya cuando me independicé de medios tradicionales, o sea, me salí básicamente de trabajar para tele, radio y periódico, puse mi propio medio digital, se presenta la oportunidad de hacer colaboraciones con la empresa de Badabun. Ellos, pues, son una empresa con amplia presencia en redes sociales, principalmente de entretenimiento, pero a mí me ofrecen la oportunidad de integrarme en una etapa en donde ellos querían un poco el tratar de ir ofreciendo otro tipo de contenidos. Y me dijeron, queremos empezar también a meter algo de noticias. Y ahí es donde primero se da la oportunidad de ir a hacer una cobertura en Chihuahua, aquí nacional. Después me dijeron, oye, puedes hacer internacional, o sea, irte a otros países, pues, vamos viendo. Y la primera oportunidad fue Venezuela. Y ahí sí hubo como tipo un temorcito familiar, digamos, en la decisión como personal, porque, pues, es al final un régimen de dictadura. Sabes que... Que eso puede pasar, no tienes garantías. Exacto, que si no le gusta algo el gobierno, no sé, puedes quedarte ahí. O sea, ese tipo de temores, ese sí lo pensamos un poquito más, fue como que la decisión más complicada, pero salimos adelante, lo decidimos, y siempre he creído que el trabajo profesional te va a avalar ante cualquier tipo de opinión. o sea, alguien que no está a favor de tu trabajo por una u otra cosa que digas, de todos modos, si lo argumentas profesionalmente, esa persona no va a remeter contra ti, pienso, esa es mi teoría. Y después de Venezuela fue Colombia. Colombia fue cuando estaban el año pasado las protestas muy álgidas, estaban los enfrentamientos en las calles entre autoridades y manifestantes, ciudadanía, o sea, hubo un movimiento muy fuerte, y en ese momento creo que también nos costó mucho trabajo como familia porque las imágenes que nosotros estábamos viendo que nos estaban llegando en Tijuana en ese momento eran enfrentamientos pero fuertes en las calles y ahí también como que lo evaluamos un poquito, el pros, el contras y el riesgo y etcétera, el convencimiento también un poquito de mi parte hacia mi esposa primero que nada y después fue Haití. Haití también es difícil porque me tocó ir, ahí las condiciones son de pobreza tan extrema que la delincuencia de cierta manera rebasa la línea entre la necesidad y la malicia, o sea, hay mucha gente que se dedica incluso el delito número uno en Haití es el secuestro y no son bandas de secuestradores como las conocemos en México sino realmente son muchos grupos que se dedican ya a secuestrar personas simplemente porque le ven la posibilidad de obtener algún tipo de dinero, o sea, ven algún extranjero por ejemplo, cuando estuve ahí en esa estancia 17 misioneros estadounidenses fueron secuestrados claro, me acuerdo de ese caso ¿te acuerdas? ahí fue justamente cuando yo estaba en Haití entonces como que también hay ese temor y ese riesgo entonces todas esas etapas que les cuento de coberturas anteriores como que de cierta manera nos fueron preparando como familia para cuando llegara esta oportunidad o cuando llegó esta oportunidad de ir a Ucrania perdón, yo vamos a corte en radio pero seguimos en redes seguimos en redes continué con nosotros tenemos la fórmula perfecta con Rocío Galván para que esté usted bien informado regresamos y entonces y entonces te vas te vas a Ucrania y ¿qué expectativa llevabas? Sí, pues llega la oportunidad y me dicen ¿sabes qué? ya lo de Ucrania desde antes ya estábamos en una preplaneación de hecho cuando empezó la declaración de repente de Vladimir Putin y de Volodymyr Zelensky que empezó todavía no se lleva el conflicto bélico en sí o el que las tropas rusas hubieran entrado a Ucrania ya lo estábamos evaluando y ya se estaba haciendo como una preproducción en todo siempre hay una planeación entonces estábamos en esa etapa cuando de repente estalló fue muy rápido no pensamos que fuera a ser tan rápido ese punto entre las declaraciones mediáticas que empiezan a ser noticia internacional al punto en que ya se estallara el conflicto bélico fue en un trayecto de unos 4 o 5 días nada más entonces lo empezamos a planear y de repente estalló y ahí nos frenamos porque ya realmente pues es una inversión también para una empresa mandar a un equipo a esa cobertura la verdad es que desde los boletos de avión los viáticos todo lo que implica es una fuerte inversión y que pudiéramos llegar allá y que no nos dejaran entrar o que fuera a lo mejor algo muy riesgoso y que no pudiéramos obtener el material que queremos pues ahí sí se frenó un poquito y ya después de que pasó unas dos semanas que ya empezamos a ver un poquito más de posibilidad de que fuera más seguro que pudiéramos ingresar y hacer la cobertura se retomó el tema y nosotros estuvimos allá específicamente en Ucrania 12 días en el interior y fue como digamos los últimos días de la tercera semana el conflicto nos tocó la cuarta semana completa que fue cuando se cumplió el mes y algunos días de la quinta semana del asunto allá pues la expectativa realmente no creas íbamos un poquito con una idea de qué podíamos hacer pero al mismo tiempo sabiendo que a lo mejor no se podía o sea así vas como con una idea de que ok quiero tratar de narrar los diferentes aspectos de una guerra no solamente el conflicto bélico las afectaciones los desplazados los heridos las personas que han perdido la vida sí obviamente eso tiene que ir implícito obviamente pero también tratar de describir un poquito lo que era la vida humana o sea cómo las personas finalmente estaban dejando sus hogares dónde se estaban refugiando cómo estaban viviendo cómo tratar de hacer una radiografía en el momento en que estuviéramos ahí de todo o el mayor número de aspectos posibles eso era lo que traíamos en mente y afortunadamente pues sí lo pudimos más o menos ir cumpliendo cada uno de esos aspectos oye obviamente te encontraste a muchos periodistas allá sí bastantes pero fíjate que latinos no tanto yo pensé que iba a haber más prensa latina por ejemplo mexicanos nada más nosotros en particular nos topamos a un fotógrafo de la jornada nada más fue el único que nos encontramos por allá y de ahí en fuera yo estuve en comunicación con algunos pero principalmente son independientes como que son personas o fotógrafos principalmente que se van y esperan como que de cierta manera ir vendiendo algo del material que vayan tomando fotografías o videos y como que se van más como tipo a la aventura y a sabiendas de que con dos o tres medios que les compren algo de material ya a lo mejor sustentan en el viaje algo así vamos a regresar ¿verdad? a la serie de radio 10 segundos 10 minutitos y este sí pues sí fíjate que lo que dice que casi latinos no vio no 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 vi no me tocó ver mucho por ejemplo se ve México está Lalo Salazar por allá pero de ahí ahora sí regresamos manténgase en contacto con nosotros abriendo la conversación solo aquí en Fórmula Noticias Primera Edición con Rocío Galván continuamos bueno vamos a a recorrer por hoy porque tenemos un invitado aquí de lujo vamos a recorrer un poco el tour gastronómico y seguimos conversando con yo José Ibarra bueno entonces llegas allá y bueno vimos algunas algunos de los materiales que que compartiste como por ejemplo el funeral a mí me impresionó muchísimo esa parte de tu trabajo la manifestación con las carriolas también sí 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 hubo pues mucho material y hay diversos escenarios incluso esos escenarios dentro del territorio va implícito un poquito el nivel del riesgo yo lo catalogaría por ejemplo yo lo dividiría en tres obviamente ya hay un riesgo en el solo hecho de entrar al país porque fuera de las fronteras de Ucrania es donde ya empieza la OTAN y ahí sí han sido muy enfáticos los presidentes de los diferentes países que integran la OTAN que si Rusia pasa un milímetro hacia la OTAN ahí sí se van a activar todos entonces de cierta manera eso hasta pinta la línea ¿no? sí hay apoyo obviamente de esas naciones hacia Ucrania pero pero al final es como nosotros defendemos de aquí para acá entonces ya ya hay implícito un riesgo con el solo entrar digamos que es el nivel uno que es toda la zona en donde los que no salen de Ucrania se han intentado refugiar entonces todos aquellos que vivían en los países digo en los estados o las zonas donde ya están donde ya están las tropas ucranianas o donde hay enfrentamientos con los ucranianos pues se trataron de refugiar en esa zona o nivel uno que diríamos de ahí yo creo que está el nivel dos que diríamos es como la parte céntrica del país en donde está la capital donde es Kiev y en donde ahí ya están los misiles o los bombazos cayendo porque al final ya hay un alcance mayor y el nivel tres que es donde ya o están los rusos en control o está la línea de fuego propiamente en nuestro caso no íbamos con la idea de entrar obviamente al nivel tres o sea no íbamos con la idea de estar en la línea de fuego al lado del que dispara o sea no era nuestra idea porque eso ya creemos que es un riesgo mucho mayor yo creo ya estando allá que ese tipo de imágenes cuando las vemos en la televisión o en las redes sociales las difunden más bien las mismas tropas de uno u otro bando yo creo que va gente con ellos y va ahí grabando y lo tratan de difundir o personas locales que todavía se quedan en esos pueblos o ciudades que o no quieren o no pueden salir y a lo mejor con su celular agarran un tipo de video así de donde hay un enfrentamiento y es el que de repente se ve mucho en las redes pero ya llegar así como medio comunicación estar al lado de los que disparan la verdad es que llevamos la idea de que no íbamos a tratar de llegar a ese punto como que lo llevábamos muy mentalizados porque luego ya estando allá a veces te gana la adrenalina o te gana el querer estar ahí justo al lado y dijimos no vamos a mentalizarnos de que no vamos hasta ese punto y llegamos hasta el segundo nivel digamos que es Kiev la capital ahí sí ya la zona de Kiev y sus alrededores ya caían muchos misiles en esa zona en particular y ahí el riesgo es pues que te toque que te caiga justamente donde tú estás o sea ahí a lo mejor ese es el riesgo al que llegas pero todavía no había como ahí literalmente ver a los rusos y a los ucranianos peleando ahí no ahí era más bien pues bombazos porque ya estás en un alcance mucho más cercano y ahí sí caen los misiles y eso nos tocó documentar mucho daños por misiles personas heridas obviamente muertas funerales manifestaciones aunque las manifestaciones se dan más en las ciudades como del norte el VIP oleópolis que es la principal ahí es donde la mayor cantidad se refugian y es donde vemos más este tipo de actividades como humanas manifestaciones funerales todo el sufrimiento de los desplazados muchos albergues todo ese sufrimiento de los desplazados ahí se puede constatar sí que es lo que yo digo dejar todo dejarlo todo porque pues llega alguien a bombardear tu casa claro sí 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 eso es una parte muy difícil ver familias ver personas de todas las edades y principalmente mujeres niños y de la tercera edad porque como hay ley marcial la ley marcial implica que los de 18 a 60 años los hombres no puedan abandonar el país entonces ellos generalmente se quedan en sus hogares o en sus ciudades a la espera del llamado no quiere decir que ya todos estén peleando simplemente primero es el ejército y aquellos que tengan experiencia militar son los que llaman a las fuerzas armadas y en dado caso de que se necesiten van a ir hablándole poco a poco a esos hombres de 18 a 60 ya ves o sea los ucranianos que están llegando aquí hombres salieron antes de la guerra porque ahí está lo que nos está diciendo Joe la ley marcial tienes mensajes para Joe sí remedios losada buenos días rocibe equipo jose barra excelente trabajo gracias doctora Santiago Vázquez saludos al señor Ibarra y felicidades por su cobertura en Ucrania sí lo vi trabajando con sus transmisiones y es muy valiente alma Cervantes muchas felicidades al señor Ibarra Gustavo Alonso preciado Ruiz buen día Rocío y Juan Miguel felicidades por la excelente entrevista de este gran periodista y comunicador muy impresionante todo lo que relató sobre sus experiencias por Latinoamérica y Ucrania felicidades Rocío y Juan Miguel tierra bella saludos Rocío Juan Miguel ahora que veo a Joe me lo imaginaba más grande ojalá estuviera con tu ojalá estuviera con tu equipo para llenar esa silla vacía qué bonito profesional equipo saludos a los tres gracias tengo 37 años no sé cuántos me veían desde Ocean Sight también Rosa María López le manda saludos a Joe Enrique Ruiz buen día felicidades por su programa y a su invitado Joey cómo es la cotidianidad allá en Ucrania o sea me imagino que todo está parado no hay vida productiva no hay supers cómo escribes la cotidianidad las calles todo esto va un poco en el sentido de esa explicación que les daba de las tres zonas dependiendo de dónde estés evidentemente si nos vamos a la nivel a la zona más riesgosa que es mira vamos a hacer bueno a mí en redes sociales alguien de repente que me llegaban muchas preguntas yo traté de hacer una analogía con México vamos a suponer que hay una invasión en territorio mexicano y empiezan desde el sur entonces los primeros estados que van a tomar son Chiapas Oaxaca y Tabasco todos esos estados que están en esa zona y ahí digamos ya está tomado por en este caso los contrarios si lo podemos mencionar pues serían los rusos de ahí ya ahí ya básicamente los que vivían ahí muy pocos se quedaron porque ya digamos es zonas tomadas totalmente por tropas militares de un país contrario entonces ahí ya prácticamente es muy difícil que haya vida cotidiana si hay personas que se terminan quedando ahí por necesidad o porque simplemente no quieren abandonar hay gente que se aferra dice este es mi patrimonio y aquí me quedo entonces más o menos entre los locales eso yo lo estoy suponiendo porque no fui a esa zona me imagino que si alguien tiene una tiendita de abarrotes pues si ya estás en una total caos y guerra pues más o menos te administras e intentas sobrevivir como comunidad los que queden ahí y a protegerse y a salvar su vida ese es el escenario uno el escenario dos que es toda la parte del centro digamos donde está la capital ciudad de México etcétera todos estos estados digamos continuando con esa analogía hay un nivel intermedio hay toque de queda por ejemplo a partir de las ocho a las ocho de la noche hasta las seis de la mañana no hay nadie en las calles ahí cada cuadra hay un retén militar por ejemplo para ir un trayecto de unos 15 minutos por decirte algo tardábamos una hora porque cada cuadra tienes que ir identificándote mostrando tus credenciales quién eres y pasas y todavía a una cuadra se ve el otro retén militar y se me hacía increíble que nos volvieran a pedir todo cuando pues veníamos del mismo trayecto pero bueno entendemos obviamente que es una situación en guerra y no confían pero en nadie entonces ahí sí digamos hay daños pero está la mitad de la población y otra mitad que ya se fue son más o menos como un escenario entonces si ves la mitad de los comercios abiertos la mitad de los comercios ya cerrados entonces es como un nivel intermedio y te vas a la parte norte donde se refugiaron todos digamos todos los estados del norte si lo pudiéramos estar y seguir comparando con México y ahí está la vida cotidiana entre comillas normal porque todos los que viven en esos estados pues continuaron trabajando siguieron con el transporte todo pero agrégale que con muchas personas más gente que está en las plazas en los albergues etcétera es como si aquí de repente en Tijuana pues llegara que bueno eso obviamente es una ciudad migrante si llegan pero que llegaran muchas más de las habituales pues de repente tendríamos gente en las plazas comerciales en las estaciones de camiones en todos esos espacios públicos se harían notar exacto y al final los que vivimos aquí en Tijuana seguiríamos con nuestro trabajo pero también llegarían muchas otras personas que estarían tratando de buscar algún tipo de ingreso económico entonces si tú llegas a esa zona pues puedes ver vida cotidiana normal no quiere decir y de repente yo subí algo en el vivo Leópolis y decía miren también hay esta parte del país que pues aparentemente no hay guerra pero pues están todos desplazados etcétera entonces alguien puede decir oye no pues no que están en guerra si yo pongo una tienda abierta un restaurante etcétera pero si yo me iba a Kiev y era la imagen de los bombardeos y toda la destrucción alguien también podría llegar a tener la idea de que todo el país está en ruinas entonces ni una ni otra yo creo que hay diferentes escenarios mira que bien que lo aclaras y que hablas con esa honestidad de que nunca pensaste en ir al escenario al escenario uno directamente los combates porque el dar una cobertura a un conflicto armado es así como lo está diciendo él las tres lo describió perfectamente bien porque luego hay unos que presumen que están en el conflicto armado y tú lo que acabas de decir esas imágenes solamente las pueden haber mandado los mismos grupos en guerra porque tú dices ¿cómo le hizo para atravesarse y grabar? o sea es de alto riesgo y te pueden matar en la primera digo podría haber podría haber por favor me estoy acordando de alguien pero no se refiere a Loren de Mola yo que no lo quería mencionar pero bueno estamos hablando con Joe vamos a irnos otra vez a redes sociales pero sí quisiera que me dijeras que hay antes de Ucrania y después de Ucrania en tu vida en tu reflexión en tu vivencia como periodista y como persona nada más que creo que ya nos vamos ¿verdad? nos vamos a redes nos quedamos en redes continúe con nosotros tenemos la fórmula perfecta con Rocío Galván para que esté usted bien informado regresamos y alguien que habló para decir de la silla yo siempre le digo cuando tú quieras aquí tienes la silla lista pero no algo que la verdad no extraño es la levantada no es que si es dura es dura sí se extraña la sensación o el hecho de hacer programa diario la verdad es que pues digo yo crecí me formé en una televisora y es un medio tradicional y sigue extraño de repente esa parte de estar haciendo programa diario pero la levantada sí no la extraño tanto el 17 de abril ¿verdad? cumplimos cinco años en este horario ok y un día le pregunté a un operador no era Israel es este Francisco Calvillo le dije oye ya te acostumbraste tenía creo que 16 años a levantarte nunca acostumbras en medio acostumbras no ahí de repente pero pero además yo también fíjate una etapa muy grata y ahorita que estabas hablando de cuando tenías que llegar y que ya ves que cuando yo lo suplía sí también cuando sigo de vacaciones o algo pero llegabas y estaba vacío el lugar y entonces yo las primeras veces que abrí la puerta me daba miedo porque estaba todo solo todo vacío pero bueno regresando a Ucrania que acabas de vivir con qué te fuiste cómo regresa José Ibarra y cómo se siente como ser humano y como periodista mira a mí la verdad me parece increíble que a estas alturas sigamos en conflictos bélicos por ejemplo algo que me dejó mucha reflexión fue al salir de Ucrania todavía nos dedicamos unos cinco días a estar en Polonia que es el país vecino y ese era de hecho nuestro plan B si por una u otra no podíamos ingresar a Ucrania o lo que sea pues íbamos a hacer notas o videos en los países a los alrededores entonces Polonia era uno de ellos ya cuando salimos fueron doce días en Ucrania y estuvimos cinco días en Polonia literalmente ya dedicados a trabajo más los días de los viajes pero ahí en Ucrania reflexioné mucho digo en Polonia porque ahí tienen muchos vestigios de lo que fue la segunda guerra mundial que no fue hace tanto o sea hace unos 80 años y nos tocó ver muchas cuestiones del holocausto de la segunda guerra mundial y y lo lo mantienen supuestamente como un recordatorio para que como sociedad no volvamos a cometer esos mismos errores y la verdad después de haber cubierto la guerra y salir y estar recorriendo todos esos espacios o sea yo decía fracasamos como humanidad así es estamos así es totalmente recorrer el el ya regresamos al radio manténgase en contacto con nosotros abriendo la conversación solo aquí en Fórmula Noticias Primera Edición con Rocío Galván continuamos seguimos recordando a los churumbeles de España son las 7 con 30 y retomamos nos decías en redes sociales retomándolo tu idea fracasamos como humanidad porque pues desde que fuiste a Polonia viste lo que dejó la segunda guerra mundial si me preguntabas que me dejó al final y te comentaba ahorita en las redes sociales para quienes ahora nos escuchan en radio que mucha reflexión porque después de haber estado esos 12 días particularmente en Ucrania relatando todo lo que es el conflicto bélico actual pues salimos y en el país vecino de Polonia todavía dedicamos unos 5 días para hacer una serie de videos y hay muchos vestigios de lo que fue la segunda guerra mundial el holocausto una situación increíble o sea el hecho de obviamente sabemos la historia y leerlo pero el hecho de verlo mantienen mucho de la infraestructura digamos de ese entonces porque ellos creen que el hecho de exhibirlo y de recordarlo nos va a ayudar como humanidad a no repetirlo y como estamos todavía narrando en pleno siglo XXI una guerra o sea era mucha reflexión en ese sentido estuvimos por ejemplo en los campos de exterminio de Auschwitz en Polonia y ahí mataron aproximadamente un millón de personas en esos campos los ponían quien se salvaba era literalmente para tenerlos de esclavo los únicos que salvaban su vida era porque podían trabajar al resto los mataban en cuanto llegaban por un pensamiento una ideología de alguien en ese entonces en el poder y eso me causó mucha reflexión obviamente mucha sensibilidad yo soy alguien muy sensible siempre trato en la medida de lo posible cuando hablo ya de experiencia personal de estar aguantándome porque luego me quiebro menciono la familia y adiós entonces sí mucha sensibilidad y reflexión la verdad a mí se me hace increíble que sigamos teniendo ese tipo de conflictos o sea que lleguemos todavía al punto de tener guerras gente matándose entre sí o sea se me hace algo increíble pero pues que desafortunadamente existe nuestro planeta y tenemos que narrarlo y uno de los objetivos principales o siempre intento mentalizarme es por qué hago esto al final la información pues nos sirve para difundir todo lo que tenemos como sociedad y tratar de tomar mejores decisiones si nos escondemos y nos ponemos una venda en los ojos de lo que sucede porque es malo al final nunca lo vamos a poder resolver entonces lo primero es exponerlo para que la gente sepa y como sociedad todos desde su trinchera tratemos de aportar y solucionarlo entonces pues mucha reflexión y sensibilidad sí la verdad oye pues muchas gracias yo la verdad en determinado momento dije y si le hablo yo para que me diga qué está pasando allá y para que se enlace con el programa pero yo sí pensé dije no sé cómo estará la dificultad de la comunicación yo me imagino que era complicado no fíjate que el internet sí 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 funcionaba bien es uno de los servicios que no batallamos digamos lo único es que para si hubiera sido llamada telefónica yo haya tenido un chip de Ucrania te hubiera tenido que dar el teléfono de allá porque en cada país al que vamos tenemos que poner comprar un chip local oye y aprendiste su Ucrania siempre la verdad es que yo soy malo soy malo en los idiomas y de hecho ya como que ahorita ya es como el séptimo país al que vamos y entonces al principio se intentaba aprenderme algunas palabritas así breves pero no luego es muy complicado retenerlas y entonces nuestra comunicación siempre fluye en inglés en los países a los que vamos entonces la verdad es que no no soy muy malo en las palabras ya el último acepto que ni siquiera ya hice el esfuerzo por aprenderme algunas porque luego luego se te olvidan ya después de unos días fuera se te olvidan y no soy muy malo en las palabras porque ahí sí el idioma es muy distinto tanto en Polonia como en Ucrania tienen sus propios idiomas y es muy complicado sí, pues lo vemos aquí aparte el otro día comentaba Juan Miguel que hay una sola ucraniana que habla español ya sabes español difícil y ya sabes es como la última Coca-Cola en el desierto y ella ya me encontré una ucraniana que hablaba español muy bien de hecho hice un video con ella una entrevista y ella en particular me dice yo nada más he ido una vez a España de vacaciones una semana y le digo ¿por qué hablas también en español? ella me dijo que estudió idiomas y trabajaba en una compañía multinacional entonces era mucho estar haciendo llamadas por teléfono entonces ella hablaba perfecto el español y fue la única con la que pude hablar en español y también no hablan tantos el inglés como pensaríamos no son tantos no de hecho aquí teníamos que entrevistarlo con el traductor de Google sí los primeros que llegaron fue así solamente porque no había de otra yo digo yo creo porque me ha tocado ir también aquí a los lugares que muchos a lo mejor o varios si lo hablan pero también no se animan o es como un poquito su su excusa para no dar entrevistas por las condiciones en las que están pues a lo mejor hay gente que no considera muy apropiado no quiere por el ánimo que traen de estar dando además entrevistas hay unos que sí y yo digo que sí a lo mejor hay un poquito más pero a lo mejor es como su pretexto para no dar entrevistas o algo por el estilo puede ser puede ser pero sí digamos es un poquito como aquí en México también si vas a las calles a entrevistar pues sí te vas a topar con alguien que hable inglés pero tampoco pero va a haber muchos que no entonces así nos tocaba ya y nosotros andábamos buscando muchos testimonios que pudieran ser mínimo en inglés para facilitarnos al trabajo al momento de hacer los videos porque si entrevistaba en ucraniano es traducir de ucraniano a inglés y luego de inglés a español entonces era mucho más trabajo ya al momento de hacer los videos oye Joe pues gracias por estar aquí este seguramente a lo mejor hay un capítulo dos o tres de que podemos seguir conversando pero te agradecemos mucho tu disposición de estar aquí y siempre me sentiré muy orgullosa de ti y gracias no sé no sé si nos faltan llamadas Elsa Apote excelente periodista José Ibarra valiente y con mucho futuro periodista y con muchos éxitos en Edino Acosta buen día Rocío felicidades por tu programa y muchas felicidades a Pepe por esta gran cobertura en la guerra ucrania dando muestra de su profesionalismo y valentía para cubrir estos tristes y peligrosos eventos un orgullo para el periodismo tijuanense sí coincide mucho con Edino felicidades Joe la verdad siempre te reitero mi admiración y es difícil en este medio tan complicado encontrar gente tan valiosa como tú y oye y tan honesta o sea dijo la neta no vino a presumir aquí que se puso frente a los tanques otra vez vas Rocío bueno Joe gracias saludos a tu familia a tu esposa a tus hijos su esposa también fue mi alumna sí también siempre muy agradecido ¿y quién era mejor? no no en la escuela ella sí era de 10 yo en la escuela no era muy buena alumna muy buena y también Joe era buena alumna ya yo voy a felicitar por tu portal que tiene dos años ¿y cómo has crecido? voy para dos años bueno un año y medio ya ha crecido muchísimo felicidades felicidades rápido ¿cómo nació tu rúbrica siempre la noticia me parece muy buena? el eslogan la rúbrica ok rápido básicamente yo siempre veía que a nivel nacional algunos periodistas tenían como su tipo target o su eslogan o su su marca por ejemplo en ese tiempo López Dóriga daba vuelta la silla ahorita ya la agarraba la rosa etcétera íbamos a iniciar el proyecto del noticiero matutino y yo quería tener un cierto distintivo pero físicamente no se podía porque yo tenía una compañera Fernanda López Treviño entonces como que hacer algo físico siempre iba a ser un impedimento porque estábamos dos entonces pensé más bien en una frase hicimos una lluvia de ideas en ese entonces era mi novia ahora mi esposa y así literalmente sí fue pensado o sea sí fue anotado con lluvia de ideas hicimos varias frases y ella dio particularmente el de siempre en la noticia después de leer íbamos como vivimos como 30 ese era como el 6 ponle algo así cuando lo leímos fue como un clic inmediato porque los leí en voz alta ya no leímos los demás y nos quedamos con ese que en ese tiempo fue para cerrar el noticiero después lo empecé a utilizar en mis notas después surgió lo digital lo empecé a usar como hashtag y ya con el tiempo ahora es mi propio medio digital tú tú es muy bueno es muy bueno muy bueno gracias bueno voy rápidamente porque si no mis clientes me van a colgar voy al tour de astronómico hazlo fácil